Horóscopo de Virgo para hoy, domingo, 21 de julio de 2024. Últimamente estás demasiado susceptible, cualquier cosa que digan los demás te afecta más de lo que resulta aconsejable. Eres muy permeable a las críticas. Si te complicas demasiado la vida, podrías perderte fácilmente. Más te vale que apuestes por tres o cuatro cosas seguras y dejes las veleidades para más adelante. Todo lo que pase durante estos días va a quedar grabado en tu mente para siempre. Te esperan momentos muy intensos que condicionarán tu vida en el futuro. Recuerda entrar en Videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.